Hola Gonzayas, en esta ocasión les voy a contar cómo es mi trabajo en mi día a día trabajando como Technical Support Engineer aquí en Canadá. Es una empresa canadiense que da atención en todo el mundo. Este esquema se llama Follow the Zone o Siguiendo el Sol que consiste en que dependiendo en dónde esté el sol, tú siempre vas a tener soporte independientemente de dónde estés y de repente está en Asia y tú vives en América te van a dar soporte en donde actualmente sea de día. Básicamente eso te garantiza que tengas soporte en 24 horas los 7 días de la semana durante todo el año. Puede ser inclusive Navidad, puede ser Año Nuevo y se te garantiza que siempre vas a tener soporte. Entonces eso es el 24 por 7 y se da soporte técnico. Básicamente esto de soporte técnico es que existen dispositivos que permiten la comunicación. Trataré de explicarlo de manera más sencilla. Cuando tú usas tu celular y te conectas a Facebook, a YouTube, estando en casa pues ocupas un módem. Ese módem te conecta a una central, como tal unos routers, switches, firewalls y entre ellos se conectan internamente para la compañía de internet. Telmex, por ejemplo, cablevisión en México, aquí Telus en Canadá, por ejemplo, Sean, son como que las diferentes compañías de teléfono, de internet. Y entonces estos routers, firewalls y switches se comunican entre otras compañías de teléfono, o otras compañías de internet, lo que permite la comunicación, ¿no? La comunicación entre dispositivos. Ya pueden ser dispositivos móviles, dispositivos laptops, pueden ser escritorios, computadoras de escritorio, pueden ser impresoras, pueden ser refrigeradores, pueden ser servidores, bases de datos, lo que sea. Cualquier dispositivo de tecnología que ocupe una IP. Una IP es un número que le permite comunicarse usando estos protocolos. Entonces, haciendo un resumen, se da soporte a equipos que requieren comunicarse por internet. De repente no falla, no se puede comunicar, etc. Entonces, ahí es donde nosotros entramos en vía telefónica, nos metemos a una sesión remota con el cliente para que ellos puedan tener soporte, puedan tener siempre servicios activos para... Normalmente son empresas. Estas empresas son, pues, desde el sector, no sé, o sea, de alimentos. Pueden ser servicios de salud, pueden ser temas bancarios, temas de gobierno. Cualquier empresa hace uso de la tecnología de la información, ¿no? Entonces, básicamente en eso consiste en que se le pueda dar soporte y que siempre el cliente y los usuarios tengan atención. Y tengan soporte y tengan conectividad. En este trabajo no hay necesidad como tal de estar en la oficina. Sin embargo, hay ocasiones en que sí nos piden ir físicamente. Por el tema de la pandemia, pues, estuvimos trabajando prácticamente los cinco días de la semana para poder realizar nuestras actividades. Es algo que a muchos nos gusta estar trabajando desde casa. Se tiene la flexibilidad para tener un poco más de tiempo personal. Sobre todo mencionar que no gastas tanto tiempo en asistir a la oficina o no tienes que preocuparte por el tema del transporte, ¿no? Esa es, creo, una de las ventajas muy fuertes de estar trabajando desde casa. Aquí en Canadá, en la empresa en la que trabajo desde hace dos meses, en april del 2022, como la pandemia ya está cediendo el paso, pues, estamos trabajando, empezamos a asistir una vez a la semana y después, ahorita en mayo, estamos asistiendo dos días por semana. Es algo que, la verdad, no le veo mucho sentido. Nosotros podríamos estar trabajando desde casa sin ningún problema, pero, bueno, son políticas de recursos humanos, ¿no? Entonces, hay que seguirlo. Otra de las características o de las cosas que tengo que realizar en mi trabajo es que tengo que reportar bugs. Un bug es como... Es un reporte cuando se le dice a los desarrolladores que algo no está funcionando como se espera. Por poner un ejemplo muy sencillo para que se pueda entender, es que, por ejemplo, ahí en la parte... Aquí tenemos un reloj, ¿no? En este reloj, este... Puede decir, por ejemplo, mayo, el mes de mayo con Y, como debería de ser, pero dice mayo con I latina. M-A-I-A, mayo. Se entiende, pero no es como debería estar trabajando. Debería estar trabajando de manera correcta con una Y, mayo. Entonces, eso para muchos clientes es muy irritante. Es muy irritante en el sentido de que no está funcionando como se espera. Debería ser correctamente, estar bien escrito, y para ellos se debe de corregir. Entonces, tú tienes que elaborar un reporte diciendo cómo se reproduce, en qué se afecta, y mencionar cuál es el workaround. Un workaround sería algo así como una solución temporal. La solución temporal, por ejemplo, para ese reloj, sería no prestar atención a la falta de ortografía. Entonces, eso es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Pero hay cosas más complejas en la parte de operaciones, en la parte de redes, en la parte de seguridad, donde los workarounds a veces son muy talachudos, ofrecen la solución temporal, pero la solución definitivamente está en que se pueda actualizar el código por parte de los desarrolladores. Entonces, hay que esperar, hay que darle seguimiento a esos reportes con el desarrollo, con desarrollo. Un cliente cuando abre un ticket, lo abre directamente con Technical Support Assistance, y nosotros lo analizamos, lo canalizamos, le damos solución, pero cuando se encuentran estos bugs, directamente se tiene que reportar con desarrollo, y desarrollo nos da feedback a nosotros, y nosotros al cliente. Entonces, a veces somos como que esos intermediarios. Otra de las cosas que hay que realizar mucho es que yo estuve trabajando en la parte de la TAM, y también ahora aquí en Canadá. Algo que noto mucho es que los clientes de Estados Unidos y Canadá tienen un alto nivel de entendimiento de la tecnología. Obviamente, ellos manejan el inglés, entonces toda la documentación generalmente está en este idioma. Y muchas veces nosotros como latinos requerimos hacer ese esfuerzo para traducir los conceptos, y pues ahí tenemos de repente muchos topes para poder explotar como debería ser. Otra cosa que podría decir que me ha tocado ver en mi trabajo es que hay culturas que de repente son más cerradas a las soluciones. De repente me toca hablar con clientes de la India y porque damos atención 24 por 7. Entonces, ellos son a veces más cerrados a las soluciones. Tú les puedes ofrecer una solución y ellos como que no te la cachan. O sea, a diferencia de un norteamericano, lo entiende y te da argumentos de por qué eso no o por qué eso sí. O sea, ellos te pueden argumentar fuertemente, pero la gente de la India normalmente es como que un poco más cerrada en el sentido de las soluciones o de los workarounds. Eso es un tema de cultura y pues nada, o sea, hay que lidiar con ese tipo de personalidades, porque somos la puerta principal de soporte. Ahora, en este ambiente generalmente pues hay, es como que diferentes ciclos. Entonces, el cliente, por ejemplo, llega, compra, hay gente de venta, le ofrecen servicio, le dice que hace maravillas, lo adquieren, entran a producción y las cosas se empiezan a complicar. Y cuando se empiezan a complicar, los de venta o la gente, toda la gente que estuvo al principio de la cadena ya no tiene mucho que ver, mucho entre comillas, porque ahora quien lo tiene que solucionar es el soporte, ¿no? Entonces, ahí el soporte a veces es como que esa área gris, esa área oscura, un poco difícil, turbia, este, fea, donde quizás muchos no se quieren, no quieren estar, precisamente por todo el estrés que se puede generar, ¿no? El estrés en el sentido de que, pues, se involucra mucho la parte económica de la empresa, la reputación y entre otros, ¿no? Entonces, eso es lo que podríamos decir en la parte del tag, ¿no? Otra cosa de la que podemos decir es que, bueno, aquí existen diferentes niveles de soporte. Normalmente está el nivel de soporte 1, 2 y 3, donde el 1 es el más básico, el 2 es la parte intermedia y nivel 3 es el modo experto o modo leyenda, ¿no? Entonces, algo que podemos decir es que puedes ir subiendo de nivel conforme tus habilidades que tengas y la verdad es que, sin duda alguna, pues, vas aumentando un poco la parte del sueldo, ¿no? Pero eso va a estar mucho en función de tus habilidades o tu historial de experiencia. Normalmente, los niveles 3 están hasta el final de la cadena, es decir, quien atiende normalmente llamadas es el nivel 1 y el nivel 2 y ya después, cuando las cosas se ponen difíciles, son el nivel 3. Eso, el nivel 3, no quiere decir que tenga menos trabajo, al contrario, tiene que darle más seguimiento a los bugs porque, por esencia, quien entiende más cómo funciona el producto son niveles más altos. Puede ser desde el 2 al 3. Nivel 1 normalmente no reporta bugs porque, pues, es un beginner. Es un... apenas va empezando. Pero nivel 2 y nivel 3, especialmente nivel 3, tiene que darle seguimiento a temas más complejos. Entonces, le absorbe mayor tiempo, mayor análisis y, pues, mayor desgaste. Este... Todos se llevan su desgaste por igual, pero no es la misma... el mismo nivel de complejidad, ¿no? Bueno, y también algo que estaría agregando de cómo es como la descripción gráfica de lo que un ingeniero en soporte debe de hacer. Es decir, ¿cuál es el perfil? Creo que uno de los perfiles que debemos tener cualquier persona que se dedica al área de soporte de tecnología de la información es poder discernir bien lo que el cliente está pidiendo. Justamente aquí vemos en esta imagen que tenemos aquí diferentes puntos de vista que conforme al equipo de trabajo describen el problema. Entonces, en el primer árbol vemos un columpio con tres plataformas de madera. Un columpio con tres asientos uno sobre el otro. La parte de ventas describe solamente una tabla de madera con tres lazos. En la parte de ingeniería lo que diseñan es completamente los lazos están caídos y la base del asiento que es la base de madera está en el suelo. Después, lo que fabrican en producción esto ya es bastante raro. Tenemos ahí la madera está incrustada en el árbol y está amarrada a dos diferentes ramas del árbol. ¿Qué es lo que se instala? Se instala un árbol casi flotando con dos pedazos de madera completamente cargando el árbol y sobre el árbol hay un espacio en el tronco hay un espacio completamente ahí que podemos ver y está el asiento. Pero realmente ya cuando vas y platicas bien con el cliente pues el cliente nada más quería un lazo y una llanta. Esto es una de las cosas más difíciles de pronto aquí en tema de soporte porque te toca lidiar con todo esto lo que tenemos aquí diferentes puntos de vista incluyendo tu cliente incluyendo lo que tú entiendes muchas veces el cliente lo que hace es abrir el ticket lo describe una cosa es lo que describe otra cosa es lo que le está pasando y otra cosa es la que te pide por teléfono y otra cosa es realmente cuál es la solución entonces mucho me toca o nos toca como Technical Support Engineer poder diferenciar los diferentes puntos de vista y realmente saber qué es lo que se necesita. Hay muchas más cosas que comentar pero de momento este video les quiero comentar que salió a través de este comentario que les dejo aquí este video fue justamente porque decían oye estaría padre nos hablaras un poco más de qué es lo que haces en tu trabajo entonces este fue debido al comentario de uno de nuestros seguidores y bueno ustedes qué piensan al respecto qué piensan del área del TAC este algo por ejemplo que podríamos decir es que esa posición entre algunas otras son requeridas en British Columbia aquí en Canadá entonces si tienen el perfil pues obviamente los van a patrocinar ¿no? este para poder este aplicar a la residencia permanente obviamente no todos los perfiles aplican deben de ser perfiles como que muy dedicados muy específicos pero bueno algo que les puedo decir es que es posible nosotros lo hicimos entonces es una manera para poder llegar al destino final eh eh si de momento creo que sería todo Gonzaya si tienen algún comentario alguna petición con gusto déjanlas aquí en este en los comentarios y nosotros lo estaremos este leyendo de pronto podrá tomar algo de tiempo para que se les dé respuesta pero a todos se les da seguimiento y de momento sería todo Gonzaya cuídense mucho fue un gusto stay safe bye bye y